Más de 2.000 firmas presentó el senador Bianchi en el servicio electoral, donde recibió el entusiasta apoyo de sus adherentes, destacando que lo hizo como independiente, como siempre se comprometió. He sido traicionado, pero nunca he traicionado a la región, afirmó el parlamentario, planteando que eligió el camino más complejo, en el que se debe ganar por un voto a los pactos de los partidos políticos, pero que antes lo logró y demostró que se podía. Yo siempre escucho que ahora el nuevo eslogan de los partidos es un congreso para un determinado presidente. No, perdónenme, este es un congreso donde tiene que relevarse a la gente de las regiones. Yo no voy a estar en un congreso para trabajar para un candidato presidenciable, voy a trabajar con la candidata o el candidato presidenciable, pero no para, y esa es la enorme diferencia. Nosotros vamos a trabajar para nuestra región de Magallanes, y ahí está la enorme diferencia entre ser independiente y estar dentro de un partido político. Resaltó respaldo que ha recibido para que la región tenga en el congreso a un senador que no esté de rodilla frente a ningún partido político, que es independiente, sin ataduras, para trabajar por la región y sus habitantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.